¿Qué es la raza argentina? Los últimos descensos y que tres de los cinco grandes hayan perdido la categoría son prueba irrefutable de que no hay privilegios. El ámbito europeo es el que auspicia sociedades exóticas, mafias de distintas nacionalidades comprando clubes y los sistemas de apuestas no tiene transparencia. Acaban de expulsar al ferenbache de la copa más importante del mundo, que es la Copa de Europa, por arreglar, por amañar partidos de fútbol. Nuestro sistema es factible de ser mejorado. Pero por favor, no intenten también en el fútbol importar fórmulas económicas que demuestran la falta de transparencia en el fútbol europeo. Señoras y señores, estamos en el estadio Alberto J. Armando para vivir el clásico de la fecha, que estará a cargo de Boca con la posibilidad de ser el único puntero del campeonato frente al club atlético San Lorenzo del Magro. Marcelo Benedetto, novedades del equipo que dirige Julio César Valcioni. ¿Cómo te va, Marcelo? El placer de saludarte a vos, a Julio y naturalmente a toda la gente. Mucho público de Boca en lo que tiene que ver con el equipo. Riquelme que arrastra una molestia desde el miércoles. Habrá que ver cómo llega para el partido. Señoras y señores, aquí está San Lorenzo del Magro. Y esta es la gente del Cuervo. Miguel, completamos la información de San Lorenzo, por favor. Bien decías vos, Marcelo, que de ganar Boca después de mucho tiempo quedaría solo en la punta del campeonato. El turco Azal me decía recién, si ganamos nosotros, también vamos a compartir con Atlético Rafaela que nos seremos punteros. La vuelta de un hijo pródigo al banco de los suplentes, el Pipi Romagnoli. Y un cambio hace el turco Azal. Después de arreglar algún conflicto económico y de ponerse a tiro físicamente, vuelve Cristian Tula la primera, reemplazando a Palomino. Y en Boca también un cambio. Caruso en lugar de Inza Urralde con un problema en la rodilla que seguramente no le va a impedir jugar el próximo partido contra Independiente. Ya está apareciendo el árbitro el señor Néstor Pitana para dirigir Boca a San Lorenzo. La imagen de un ex arquero de Boca. Estoy hablando del capitán de San Lorenzo, Pablito Migliore. Allí está lo que hacía referencia Miguel Ángel Fernández. La presencia de Tula después de arreglar una añeja deuda que el club mantenía con él. Le doy el interrogante, Marcelo. Te lo planteaba al comienzo el tema Riquelme. El cuerpo técnico insiste con que el jugador llega bien para el partido. También Riquelme y sus ganas habrá que ver teniendo en cuenta su contractura. Seguimos esperando por Boca. Una cancha casi repleta para ver este clásico. Hermosa postal nos devuelve nuestro director, el señor Alberto García, más conocido en el barrio como Nano. Y un saludo para toda la familia de Sosa, el arquero que iba a ser suplente hoy en Boca, que tuvo que viajar al Uruguay, estaba concentrado, tuvo que salir de la concentración por un problema de índole familiar. En el fallecimiento de su abuela. El aliento comienza a bajar desde las tribunas de la platea de Boca. Escuchen. ¡Sacadero! Una inmensa publicidad política sigue acompañando a este Boca. Señoras y señores, aquí está el torero. Aquí está el club atlético Boca. ¡Sacadero! 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 Es el turno para que Julio Ricardo nos diga los 11 titulares de Boca. El profesor Otero es quien prepara físicamente a este equipo que juega con Orión, Exa, Lorenzo de Almagro, Esquiavi, Caruso, marcadores centrales, Roncaglia y Rodríguez para formar la línea de cuatro, Chávez, Somoza, Gierviti, Riquelme, como enganche, Zitanich y Viatri. Este equipo que ha pensado Julio César Falcioni y que hoy tiene solamente un cambio obligado. Matías Nicolás Caruso que vuelve al primer equipo como titular. Ya se van a acercar los capitanes hacia el sector donde está Néstor Pitana mientras vemos la imagen de Julio César Falcioni. Y ahora JR los 11 de San Lorenzo de Almagro. El profesor Alejandro Rafael es quien prepara físicamente a este equipo que va a jugar con Migliore, un ex Boca, Tula, que va a jugar sobre el lateral, ya jugado en otras oportunidades, Bianchi Arce, Botinelli y Luna. Cuatro mediocampistas, Méndez, Kalinsky y Ortigosa junto a Bazán, Salgueiro y Gigliotti. Para este equipo que piensa Omar Azar, que no cree en brujos y que está enojado porque alguien quiso trabajar en su equipo en función de tal. El árbitro del partido, Néstor Pitana, quienes son sus colaboradores, por favor. Maidana como árbitro asistente número uno, Moyano el dos, el árbitro suplente Gutiérrez. Saludos entre Azar y Falcioni. Sí, el turco Azar. A ver, ¿puedo hacerle una pregunta a Azar? Sí, señor. A ver, turco, la camaradería esta que hubo hasta recién, ¿se termina cuando suena el silbato? Seguro, seguro. Diente apretado. Turco, ¿qué partido pensaste para irte tranquilo de la cancha de Boca? Pensé dominando en el medio, nosotros dominando en el medio. Creo que va a ser fundamental ahí. Kalinsky y Ortigosa, ¿son fundamentales? Sí, seguro, seguro. Por eso lo pusimos ahí a los dos. Bien, ahí está Somoza, que vino a saludar también al turco Azar, obviamente se conoce el de Vélez. A ver, ¿me permite, Falcioni? ¿De dónde lo conoce Azar? ¿Pero bien? ¿Lo conoce bien? Sí, muy bien. ¿Conoce muchas intimidades? No, no, no. No juego bien, pero nada más que eso. ¿La clave dónde está el partido? Un partido duro para los dos, difícil para los dos. Gracias, ¿eh? Falcioni, entrenador de Boca. Señoras y señores, se va a levantar el telón de este primer acto. Señoras y señores, ya la pelota la tenía el jugador Salguero jugando hacia atrás. Aquí el que se viene rápidamente intentando era el jugador Tula, que hace su presentación, como lo dijera Miguel Fernández. Y la pelota ya está en poder de Orión, el arquero del club Atlético Boca. A propósito, Orión estuvo en San Lorenzo del 2001 al 2009, jugó 98 partidos del fútbol local. Allí arranca Rodríguez, el que lo viene persiguiendo es Salgueiro. El toque, la posición defensiva era de Méndez. El zurdo, Correntino, que juega sobre el sector derecho. Hay lateral que favorece a Boca. Clemente en el ingreso. Ya cerró su posición Zitanich. Más cerca, sobre el sector izquierdo, lo veo a Viatri Erbiti, el exjugador de San Lorenzo. También está sobre el sector izquierdo. Tula lo estaba saliendo, sí, a buscar a ese jugador. Y Bottinelli, que le comete infracción a Zitanich. Que bien que puso el culito. Zitanich, Viatri espera. Zitanich, que bien visita a ver cómo termina. Viatri que estaba llegando. Señoras y señores, Bazán que estaba detrás de ellos. ¡Aviso Boca! Ingresando por la izquierda, lo que está hablando de la movilidad con que ofensivamente está proponiendo el partido Boca. Tiene sus dos hombres de punta, Zitanich y Viatri. Viatri con mucha movilidad, acercándose mucho a Riquelme para él también ser rueda de auxilio para salir. Hoy, teniendo en cuenta la línea de tres, Falcini le pidió a Zitanich que juegue a la izquierda de Viatri. La pelota la tiene Boca. Allí está Caruso, ahí como segundo marcador central, porque está reemplazando ahí Saurralde. Aquí está, quien quiere ser el conductor, estoy hablando de Román. Se desprende Roncaglia desde el fondo. Allí va Roncaglia, sigue Roncaglia. Mal pase, cuando trataba de sorprender por aquel sector Herbitti. La pelota la deja salir Bottinelli. Vamos a ir con los suplentes. Los de Boca, nos lo dice Marcelo Benedetto. Cángelo, Ruiz, Sauro, Herbes, Sánchez Miño, Mouche y Araujo. Ya llegó el derechazo del jugador Migliore. No me toquen las cosas. Párenla, déjenla ahí, ¿dónde está? Que yo sé dónde está. Parece mi germo cuando me saca limpia el escritorio. Es un despelote esta garayera terrible. Riquelme, perdón por la intimidad. Riquelme, allí va Riquelme. Sigue Riquelme. Cerquita del estar Viti la tiene, Riquelme. ¡Qué cañito, querido! No, es para Boca, es para Boca. Arche Sotana para uno. Mirá, mirá, mirá. A ver. Áspira, marca para Herbitti. Dicen que el gol es un orgasmo. Esto también, ¿no? Digo por la sensación que tienen los jugadores a la cerro. Es que es para el que la reciben. Por eso, preguntarle al otro. Sí, eso. Señoras y señores, por allí estaba intentando el jugador Bazán. La pelota ya la tiene Ortigosa. Ortigosa que estaba jugando con Kalinsky. Kalinsky que estaba jugando con Luna. Juega sobre el lateral izquierdo en defensa porque está Tula jugando sobre el sector derecho. Señoras y señores, ya viene San Lorenzo del Magro con el Yorujo a Salgairo que le prende la pelota a Ortigosa. Allí está Ortigosa, lateraliza para evitar la posición adelantada. Sigliotti la tiene otra vez Ortigosa pero la pierde. ¿Saben con quién? Con Román. Sí, con Román. Le van a bajar. No lo puede bajar a Román. Sigue Román. Va Román. Román. Bien puesta para Zitanich. Otra vez Román. Para Beatri. Para Beatri. Para Beatri. Una nueva posibilidad para Boca. Está lindo el partido cuando todavía ni siquiera llegamos a los cinco minutos iniciales del encuentro. Lateral para Boca que sigue teniendo la pelota. Lo ganó Zitanich. Este es Clemente Rodríguez. Viene buscando a Arbitti. La tiene Arbitti que era el suelo. Arbitti la pisa. Levanta la cabeza. Lo vuelve a pisar. Nuevo lateral. Que favorece a Boca otra vez. En ingreso va a estar Clemente. Allí va Clemente para meter esa pelota. ¿A quién le va a dar el balón? A Beatri. Salió a buscar Beatri. Sigue Beatri. Había bajado. A plena posición defensiva el jugador Méndez. Sigue Arbitti. Va Arbitti. Arbitti quiso con Clemente. Tula que no puede. Arbitti que lo vuelve a tener. Beatri está cerca del mundo penal. Zitanich está en el área. Por atrás está Pochi. Ahora está recuperando la pelota. San Lorenzo del Magro, mi querido JR. Va a tener que cuidarse con la posición de Tula. Recién pasó al ataque. Está jugando allí teniendo en cuenta la velocidad para ir y venir. Pero por eso les decía recién Benedetto. Está jugando Zitanich sobre la izquierda para robarle la eventual espalda libre a Tula. Vamos con los supletes de San Lorenzo. Por favor, estimado Miguel Ángel Fernández Carmona. Champán, Palomino, Telechea, Carmona, el Pipi Romagnoli, Mensegués y el Berni Romeo. ¿El Carmona de San Lorenzo tiene algo que ver con su familia? No, no, no. Te agradezco. Son unos tíos lejanos de Perú, pero no tenemos trato. ¿Pero por qué? ¿Algún problema familiar? No, 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 viste, no, estamos lejos. Acá esta charla no es muy amistosa, ¿eh? No es muy amistosa entre Ortigosa y Riquelme, que se van a encontrar en más de una oportunidad. Uno para defender y el otro para armar a su equipo. Ahora, Ortigosa debe estar soñando si cree que lo va a hacer arrugar a Román, ¿no? La devolución de media vuelta había sido el jugador Caruso. El anticipo fue de Tula. Por allí en la mitad de la cancha la tenía Kalinsky, que vuelve a estar a la derecha de este jugador que se llama Ortigosa. Señoras y señores, se viene Bazán, se viene Bazán. Allí le están prestando la pelota a Luna. Luna que se proyecta, les diría, permanentemente, por lo menos en los pocos avances, que todavía no se transformaron en ataques en San Lorenzo de Almagro. El Yorugua espera a Gigliotti también. No hubo nada, siga, 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 dice el Pito. Gigliotti quería, pero no podía. El de Pejila va a volver a tener San Lorenzo de Almagro. Perdón, pide Luna. Aceptado, Luna. Le regaló la pelota a la tribuna de San Lorenzo, que está en el tercer piso y no hay ascensor. Está trabajando bien, tácticamente, el equipo de San Lorenzo. De allí, el enojo de Omar Azar, cuando apareció un brujo en el vestuario, que quiso llevarse el mérito de los últimos dos triunfos. Si lo encuentro, lo he hecho, porque eso, creer en estos personajes, es desmerecer mi trabajo. Jean Gierce es el primer central, él le había pifiado a la pelota. Otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que salga, allí la tiene, Robán. Lo estaba reventando bien Jean Gierce, pero hay infracción. Al lado del juego estaba el árbitro, por eso, el señor Néstor Pitana dice tiro libre para Boca. Y allí estaba bajando Gigliotti. Se durmieron, se durmieron, se durmieron. Allí intenta otra vez salir Méndez. Un pelotazo para lo de Boca, porque no había nadie para la contra, ni siquiera Juan Manuel Salgueiro. Porque San Lorenzo se estaba defendiendo con sus 11 jugadores. En ese tiro libre que favorecía precisamente a Boca. La pelota la tiene el jugador Roncaglia, que había recibido del fraco Schiavi. El anticipo de Luna, lateral, para San Lorenzo de Almagro, que se dice en el banco de Boca. Recién le pide Falcione a Chávez para que abra la cancha por el sector derecho. Por allí aparece muy bien, qué buen sorprendo que me dio Zitanich. Le están bajando, hubo falta para el Pinto, no. ¿Para usted, que está más cerca que yo? No. Bien, le agradezco. Yo voy a estar con el banco de San Lorenzo. Para saber qué dice el turco. Por allí aparece Somoza, señoras y señores. Estaba intentando Roncaglia, Beatriz contra el mundo. El de Peja había sido de Bianchi Arce, el exjugador de Olimpo. La tiene Ortigosa, el exjugador de Argentinos. Allí va Ortigosa tratando de empujar a San Lorenzo de Almagro. La tiene Salgueiro. A Salgueiro. Por allí aparece Bazán. Sigue Bazán. Nuevamente Ortigosa. Que se la regala a los contrarios. Porque aparece Pochi Chávez por aquel lugar. El partido, ¿cómo está? Cuando estamos llegando a los 10 minutos de este primer tiempo. 0 a 0. La tiene Kalinsky. A Kalinsky. Ortigosa. El que estaba presionando era el jugador Somoza. Por eso la... Ay, qué bien la hiciste Arbic. Por eso la recupera Arbic. Y Chávez busca boca. Allí va Chávez para Román. Pero antes Viatri. Viatri, Virati. Para Zitanich. Román llega. Román, Román, Román. ¡Ah! No le bajaba nunca esa pelota, JR. Fue Viatri, ¿eh? Fue Viatri que está trabajando mucho más como jugador de toda la cancha. El que le dio la pelota. Gigliotti. Allí va Gigliotti. Por adentro viene Salgueiro. Por adentro viene Salgueiro. Gigliotti, 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 Gigliotti. Alaro, alaro, alaro. Hay rebote. Y no. Hay tiro de esquina. O lateral. Tiro de esquina. Protesta. Gran protesta. Airada protesta de Clemente Rodríguez para el asistente. Creo que Moyano, ¿no? Correcto. El asistente me parece que no levantó. Me parece que lo cobró directamente Pitana. Así es. Así es. Sí, sí, sí. Señoras y señores, Bottinelli ya está llegando al área. Lo propio hace Tula. Y más, el asistente cobró lateral. Intenta San Lorenzo de Almagro, la única. La tuvo Gigliotti. Veremos qué pasa con este tiro de esquina. Para porque están agarrando. Advertencia como. Da la indicación en la escuela. Allí viene el centro. Viene pasado el cabezazo. El espejo de Bottinelli. Y... Controla a Orión. El que avisó ahora fue San Lorenzo de Almagro. La potencia de Bottinelli para ir y para venir. Ahí se encontró con esa pelota. No tuvo seguridad la última línea de Boca. Ahí se le llega la pelota a la posición de Gigliotti y lo encuentra solo. Se viene Boca. Le dejan la pelota a Chávez. Lo viene acompañando Rucaglia. Aquí está Ron Caglia. En la marca está Luna. Sigue Ron Caglia. Venía también Erbitti. Y Bottinelli. Casi Erbitti. Pero Ortigosa se la estaba regalando. Señoras y señores. Román quiere. Román va. Y aquí está Viatri. Sigue Viatri. Sigue Viatri. Sistánich espera en el área. Sistánich espera en el área. Prefiere con Erbitti. La tiene Boca. La pide Somoza. Por ahora no le da bola. Va a cambiar para la izquierda. Sí. Con Clemente Rodríguez. Con Román. Va Román. Sigue Román. La pisa Román. Intenta Román. No pudo Méndez. Sigue Román. Con su amigo Clemente. Señoras y señores. Chávez. Que estaba metiendo. Botinelli que salva. Cuando estaba por soplar esa pelota. Darío Sistánich. Se viene la contra. Pero no está dejando de ese lugar. El jugador es Kiabi. La devolución. Debían chiarse. Van y vienen. Román la quiso bajar. La quiso hacer de lujo sobre Somoza. Y se la habían afanado. Una pena. Allí intenta otra vez San Lorenzo. Que obviamente no tiene precisión para buscar la pelota sobre aquel lateral. El Kelme es el que intenta en la mitad de la cancha juntarse, aunque a ustedes les parezca poco, con Viatri. Y es muy cerca de él. Es Kiabi es el que estaba metiendo ese pelotazo. Botinelli que había cortado nuevamente. Trata lentamente de emparejar el partido San Lorenzo. Quiere, quiere, pero no puede. Ya estaba metiendo Chávez. Señoras y señores. Podrá dentro Sistánich. Estaba luchando Viatri. La pelota es de Boca. Se acerca Pochi Chávez para hacer este lateral en ataque. Sin embargo, lo van a dejar, creo que a Roncaglia. ¿Verdad? Correcto. Roncaglia en el ingreso. Intenta Somoza para meter contra el área. Va Somoza. Viatri ya está esperando en el área. No, no hay posición adelantada. Bien por el asistente. No pudo meter esa pelota bien Pochi Chávez. A él se la estaban reclamando. Pero muy bien por Maidana. Aquí intenta otra vez Boca con Clemente, con Román, con Erviti. La tiene Erviti. La pide Sitanich. Sigue Erviti. Prefiere con Viatri. Otra vez Erviti. Y Anchearse cortando cuando se quedaba solito. Y Atri arranca Ortigosa. Se viene Bazán. Ya viene acompañando Salgueiro. Ya está Gigliotti pisando la media luna. Intenta San Lorenzo en esta contra. Sigue en la contra. Larga esa pelota. Medio bola. Allí estaba tocando Kalinsky. Ya se viene también Luna. El que estaba metiendo. Era Ortigosa. La decepción por lo que pasó con Tula. Ahí lateral defensivo. Miguel, lo estoy viendo. ¿Qué pasa? Y que el turco está como loco metido. Lo que pasa es que él pedía que la cambien. Pero en la primera jugada para Tula. No en el momento que le hicieron que ya lo agarraron a Tula volviendo. Ya se equivocaron dos veces con Tula. Le exigen que pase al ataque. Lo hacen correr sin ningún sentido. Acabo de recibir un llamado de alguien al que quiero mucho que le manda un gran abrazo. ¿Le puedo decir quién es, Araujo? No. Allí le entra la pelota. Orión. Se prepara Bottinelli. Y Andri. Y recupera Ortigosa. Sigue Ortigosa. Por allí aparece Salgueiro. Va Salgueiro. Se viene Salonenzo del Magro. Otra vez. ¿Dónde está Gigliotti? Estoy por adentro. No me viste. Intenta nuevamente el Yoruguay. El Yoruguay va. El Yoruguay va. Bazán pide. Gigliotti también. Le va a quedar Bazán. El rebote. Casi por en contra. Porque no sabes a dónde puede ir esa pelota. Hay tiro de esquina desde el sector izquierdo que favorece a San Lorenzo del Magro. Ya se viene lentamente Bottinelli. Ya se viene también Bianchi Arce. Y por supuesto que está Tula pisando el área. Kalinsky que también está soñándose. Señoras y señores. Se viene el tiro de esquina. Le va a pegar el Yoruguay. Juan Manuel Salgueiro. Lentamente. Desde el sector izquierdo. Boca se defiende con 10 jugadores. Se queda uno solo para la contra. Le dicen Román. Intenta San Lorenzo del Magro otra vez. Conjugada. En pelota detenida. Que es peligrosa para los hombres de Boca. Se levanta Bottinelli. Muy bien. Orión. Muy bien Orión. Allí intenta otra vez. Y recupera San Lorenzo del Magro. ¿Con quién? Con Kalinsky. Con Salgueiro. Va a venir el centro de Salgueiro. Orión. Muy seguro. Cuando esperaba el rebote. Enzo Kalinsky. Sale Boca. Por eso está esperando pegarle. Entrarle a esa pelota. El arquero Orión. Porque casi todos estaban en plena posición defensiva. Primero. El clásico continúa. Cero a cero. Allí arranca Clemente. Va Clemente. Sigue Clemente. Por aquí estaba apareciendo Ziltanich. La pelota la tiene Erbiti. Y ahora la tiene Román. Sigue Román. Se viene Roncaglia. La tiene Roncaglia. Delante de él está Chávez. Otra vez Román. Otra vez Roncaglia. ¿Qué hará el lateral Roncaglia? La media vuelta. La infracción. Y el tiro libre. Es para Boca. Se viene lentamente Schiave. Un arquero que sale del área. Sale del área. Y va a hablar con el árbitro. Esto es una joda. Mirá. Sale del área para avisarle no sé qué cosa. Que lo vaya. Vuelva al arco. Lo va a amonetar. Y bien amonetado a Milliore. Yo nunca había una cosa así. Por algo de las luces que le señalaba Milliore. Bueno, está bien. Pero que van de avisar. Que van de decir. No, pero y sí que todavía esta historia. Más allá de las razones que pueda tener el jugador. Está explícitamente prohibido la protesta. Por eso está la decisión del juez de amonetar. Y era por el láser, ¿no? Sí, claro. El turco está como loco. Le dice. Le va a avisar por el láser y encima le saca amarilla. No puede ser. No, 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 no. Le va la amarilla por la protesta. Por la calidad de la protesta, ¿eh? No, no es que fue a conversarlo. Lo fue a protestar. Ojo con Schiavi que en la última jugada estaba elongando. Por eso Sauro está haciendo trabajos de calentamiento. ¿Ya había tenido algún inconveniente durante la semana, Rolando? No, Rolando no. Bueno. Sí, Riquelme. Sí, Erviti. ¿Caruso hizo goles de cabeza? Dos de los cuatro que tiene en primera. El último se lo hizo a Independiente jugando para Argentinos. Schiavi aparece como último. Y como dijo Benézco, se toma la parte posterior del muslo izquierdo. Román, para pegar a la pelota, pide distancia. Dice que Salgueiro invade la zona. Y tiene razón. El árbitro tiene el spray para marcar la distancia. Tiene razón Román. Tiene razón Román. Pitana tiene razón Román. Para eso que no es el spray. La burla, hermano. ¡Román! Un arquero que sale. El que había cabeceado con anterioridad había sido Luna. Por eso hay tiros de esquina desde la derecha que favorece a Boca. Migriore que le pide a los jugadores que tomen las marcas correspondientes. Román es el que le va a entrar a la pelota. Los que le dije antes. Roncaglia, Caruso, Somoza, Schiavi. Están esperando en el área. San Lorenzo tiene uno solo para la contra. Boca marca hombre y deja uno libre. Así marca en ataque. Sigue buscando Boca el primer gol del partido. Bottinelli está con Biastri. Y mira vos, no la tenía esa. Schiavi que también está luchando. Llega Biastri. El de Pez que lo va a controlar a Arbiti. Allí va Arbiti. Lace la Chávez. No, prefiere cambiar porque sale bien de la posición adelantada. ¿Por qué la había ejecutado? El tiro aquí. La estoy hablando de Román. Qué bien la amasaste, Román. Viene Chávez buscando, queriendo, pero no pudiendo. Méndez al final es el zurdo. El que mete para Salgueiro. Por allí viene acompañando Gigliotti. Gigliotti cubre. Falta. El árbitro dice, siga, siga. Otorgada muy bien la ley de la ventaja. Se viene nuevamente el jugador Méndez. Vete hacia adentro. Schiavi que ha defendido Clemente. Para que la tenga el jugador Somoza. Y allí está Román en conducción. Este es Erbiti. Rodríguez. Se viene lentamente Boca. Allí va Rodríguez. ¿Para quién? Para Citanich. Con él estaba Bottinelli. Siga, siga, siga. Dice el pito. Estaba muy cerca de la jugada. Ahí Bottinelli lo está ayudando. No hay ni siquiera intención del golpe. Tiene razón el árbitro. Tienen que ver ustedes la protesta de Tula. Es la quinta vez que ha pasado con una velocidad enorme al ataque. Y no lo ven. Luego entonces, de su frustrado avance sobre el campo contrario, levanta el brazo y señala el error a sus compañeros. Ya le entró a esa pelota Migliore, el arquero y capitán de San Lorenzo del Magro. La devolución había sido de Caruso. Por allí aparece Pochi Chávez en la mitad de la cancha. Quiere mandar Ortigosa. Román, Román. Con él está Kalinsky. Román por allí mete Roncaga. Bien puesta para aquí, para Erbiti. Allí va Erbiti. Pochi, delante de él. Prefiere jugar con Citanich. Allí está Pochi. Sigue Chávez. Para Viatri. La dejó pasar Viatri. Alguien le habrá pegado el grito. Le parece que es Luna. Y lo hizo entrar a Viatri. ¿Pudo haber sido así? ¿Benedetto? Correcto. Le agradezco. Erbiti. Estaba tocando el jugador Somoza. Señoras y señores. La devolución. La pelota la controla Boca. Con Erbiti. Levanta la cabeza Erbiti. ¿Qué hará Erbiti? Por adentro está Viatri. También Citanich. Acompaña Pochi Chávez. Boca intenta. Boca va. Hay lateral. En ataque. Hay una más activa participación de Erbiti en el desarrollo de la mitad de la cancha. Está jugando muy bien el ex Banfield. Este es el torneo Néstor Kirchner. Esta es la copa René Favaloro. Esto es fútbol para todos. Este es el clásico entre Boca cero. San Lorenzo cero. Cuando hemos pasado los 20 minutos de este primer tiempo. ¿Falta? Y lo libre. Y lo libre. Para Boca se apura. Se quedaron dormidos los de San Lorenzo. Ya está Viatrizolito esperando. La media vuelta había sido de Bottineri. El que estaba metiendo era Erbiti. Chávez, Chávez, Chávez. Chávez, Chávez. Siga, siga, siga. No pasó nada. Ni siquiera Chávez se animó a protestar. Ahora hubo falta de frente a la jugada. El señor Néstor Pitana, el árbitro que dirige este partido, dice tiro libre para San Lorenzo del Magro. No se decide San Lorenzo a jugar definitivamente con tres en el fondo. Es que la presencia de Zitanich o Xilae no está siempre sobre la izquierda. De modo que a veces tiene miedo San Lorenzo que lo estén invitando a Tula a salir para jugar sobre el espacio que queda. Ya le va a entrar a la pelota Big Leore. Llega el de Rochazo, cerquita del área. O llega el área. Llega el área. La devolución había sido de Schiave. Indulta lentamente. Otra vez San Lorenzo. Se viene Tula. Se viene Tula. El pase había sido de Méndez. Allí va Clemente Rodríguez. Gana Clemente. Llega para que no sea tiro de esquina. Sí. Señores y señores. Ahí lateral en ataque. Eso es lo que estaba marcando el señor Moyano. Y eso es lo que estaba cobrando el señor Pitana, que es el árbitro del partido. En el ingreso Tula. Cerca del punto del penal. Ya lo veo a Gigliotti. Por atrás está apareciendo Bazán. También en el área. Salgueiro. Viene para Gigliotti. Arriba muy seguro. Boca tiene arquero. Se llama Agustín Orión. Que no mira rápidamente sobre la izquierda. Está desesperado Zitanich para que se la dé. No ha regresado Tula. Y ahí había un espacio para poder ocupar. Falta de Diatri. Sobre Bottinelli. Que pasa en el banco de Boca. Marcelo Benedetto. Charla de Falcioni que va y viene. Se para. Todavía no está conforme con el rendimiento del equipo. Habla mucho con Piccoli. Y también con Sanguinetti. Cayó un mal Bottinelli. Quedó algo dolorido en el tobillo izquierdo. Señoras y señores. Se viene nuevamente San Lorenzo del Magro. Por allí intentaba Gigliotti. No podía. Somoza se quedó a mitad de camino. La pelota la tiene Ortigosa. Intenta, 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 intenta Kalinsky, Kalinsky, Kalinsky. Este es Méndez. Es zurdo. Por eso se metió hacia adentro. Por allí estaba apareciendo Salgueiro. Otra vez Ortigosa. Que estaba metiendo. Para avanzar. San Clemente. Tiro de esquina. Lo cedió Clemente. Porque atrás de él venía solo. Solito y solo. El Yoruba Salgueiro. Se repiten las subidas de los centrales. Elianchi Arcibottinelli. También se viene el jugador Tula. Román es el único que se queda. Y marca en ataque Ortigosa. Se viene, se viene. Buscando el primer hierro para quedarse en la barrera. El jugador Erbiti. Allí estaba llegando al centro. La quisieron hacer de lujo. Quiso, pero no pudo. Allí llega otra vez el centro de Kalinsky. Y el despeje para que la tenga otra vez San Lorenzo de Almagro. Pero va a Salgueiro. Allí va a Salgueiro. Le entró muy mal a esa pelota. Ahí saque desde el arco a la boca. Ojo con Luna que está mal de la pierna derecha. Mirá, ahí se tiró para que lo atiendan. Recién miró para el banco. Le hizo gestos al doctor Rovira. Está muy dolorido. Azat mantiene la formación de cuatro volantes. Con Méndez, Kalinsky, Ortigosa y Bazán en la mitad de la cancha. Salgueiro que se mueve un poquito más replegado. El único cambio, la sorpresa, es la salida de Tula. Pero se ha repetido tanto que ya dejó de ser sorpresa. Hay que recordar que frente a Argentino Junior, que jugó como lateral sobre aquel sector, fue Palomino. Claro, hay que recordar también que Tula no estaba. Por eso Luna jugaba sobre el lateral derecho, ¿verdad? Sí, señor. El problema, Marcelo, el doctor Rovira le está viendo la estabilidad de la rodilla. No era en el tobillo, sino que es en la rodilla derecha la molestia del hombre de San Lorenzo. Está con 10 al Boca Juniors porque salió Schiavi para sacarse la remera térmica que estaba por debajo de su camiseta. Necesita para volver a ingresar la autorización de Pitano. Palomino. Ahí está en movimiento. Quiere salir el marcador lateral. Hay un rodillazo de Schiavi que intenta buscar la pelota. Y golpea el jugador de San Lorenzo de Armas. Justo a él estaba Roncaglia también, ¿sí? No, no, que lo invitan a salir porque Luna que fue atendido tiene que salir del campo de juego. Te decía que Tenechea, Carmona y Palomino se están moviendo por si Luna tiene problemas y no sigue. Boca tiene un director técnico dentro de la cancha que se llama Juan Román Riquelme. Antes charlaba con Clemente Rodríguez hace un ratito mientras escuchábamos a Miguel Fernández. Lo hacía con Erviti. Algo trató de reacomodar. Por ahí, alguna otra indicación que Schiavi le habría dado por esta última charla que estuvo con su director técnico. Ortigosa, Bottinelli. El toque había sido de Mende. Por allí estaba recuperando la pelota Zitanich. Se viene Erviti, 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 Erviti. Larga a Erviti, no la larga Erviti porque hubo falta. Señoras y señores, se viene el tiro libre. De Román, cuando estamos llegando a los 26 minutos. Qué bien, Erviti, qué bien. Está ratificando su muy buen trabajo en estos primeros minutos. No pierde la pelota. Es un colaborador permanente en el arranque, en la salida. Ahí cae de manera enredada con el defensor de San Lorenzo. Señoras y señores, un tal Román comienzan a implorar, a rezar los jugadores, los hinchas, los socios y los directivos de San Lorenzo del Magro, que no deja a nadie para la contra. Los 11 del equipo visitante están en el área. Agachado junto al hierro izquierdo está Miglioris, que no debe ver un carajo en este momento. Allí se prepara Román. Hay un zurdo que es Erviti. Lo matará Erviti de ahí. Señoras y señores, sobre 27. El tiro libre para Boca. El tiro libre es de Juan Román Riquelme. Allí va Román para entrarle. Habrá rugue de barrera. Agachapado espiando para poder ver Miglioris. ¡Román! Casi so feliz, Román. Qué precisión la de toda la vida. Vean la barrera impresionante. Es cierto, como les explicó Marcelo, no veía nada el arquero Miglioris. Ahí la pelota sale muy cerca, muy cerca del ángulo izquierdo. Y la queja de Riquelme, que tuvo su primera oportunidad en el partido. No va más luna, señores. Bien. Telechea con el número 11. Emiliano Ramiro Telechea de Montevideo es el hombre que va a ingresar. Hubo un partido, convirtió un tanto. ¿Qué pasa? ¿Escucharon? No, vas al palo. Te pregunto, ¿qué hago? ¿Voy a la derecha? No, no, no. Te quedás por la izquierda. Ya está el cambio. Entonces, reitero, con el número 11, Emiliano Ramiro. Telechea es el que entra. Se retiró con el 4, Sebastián Luna. Te puedo contar por qué no, Palomino. Y por qué sí, Telechea. Mira por eso. Perdón, Telechea, ¿dije? Sí. Por eso me llamó la atención. Porque el que entró es Telechea con el 11, Marcelo. Por eso. Ah, perdón. No, no. Mi pregunta era por qué sí Telechea y por qué no Palomino. Que rindió la semana pasada y necesita, por lo que le dijo el turco, alguien que vaya por el sector izquierdo. Señoras y señores, Kevin que robó esa pelota. Y... Somoza falte y tiene que ser amonestado. Caruso el primer amonestado en Boca Juniors. Se le escapaba Gigliotti, por eso el defensor de Boca tuvo que recurrir. Fue al piso con la intención de impedir el acceso ofensivo de Gigliotti, que es el goleador de San Lorenzo de Almagro. Por eso, por la fuerza con que fue abajo, lo derribó al delantero de San Lorenzo. Lo marcaron con amarillo. Telechea había entrado en el segundo tiempo frente argentino, ¿no? Y convirtió uno de los tantos. Claro, sí, sí. Ahí está. Lo hizo en el descuento el gol. Sí, valió igual. No, en el descuento no. Y el tiempo es recuperado, Marcelo. Volvemos con propiedad. Usted sí que la tiene clara. Un zurdo Méndez para entrar en esa pelota. Salgueiro para tocarla. Boca se defiende también con sus 11 jugadores. Muy volcado sobre el hierro, derecho al arquero. El zurdazo del correntino, golazo. Gol de San Lorenzo de Almagro. A la media hora del partido, el correntino. Sí, el correntino. El paso de los libres. Gabriel Antonio Méndez. Boca 0, San Lorenzo 1. Qué bien entraste, hermano. Qué gol. Hoy no aporillás, hermoso, para el recuerdo. Un zurdazo magnífico de un volante que juega sobre la derecha. Ahí la barrera de 5. No alcanza la altura de Somoza. Tampoco alcanza Orión a manotear esa pelota. Un gol magnífico de un volante que trabaja por la derecha, pero que es zurdo y creo que marca su segundo gol. Señoras y señores, en este momento San Lorenzo de Almagro. Junto Atlético, Rafaela, líderes del campeonato. Se viene Gigliotti. Apura San Lorenzo. Tiro de esquina desde la izquierda. Que favorece al equipo. Que está ganando este partido para entrar a la pelota lentamente. Se acerca Juan Manuel Salgueiro. Ya se viene bien Jersey. Ya se viene también Botineri. Se queda, como es habitual, al equipo marcando el ataque. Ortigosa. Viene para recibir también Méndez. Ya lo veo a Kalinsky cerca del punto de penal. A Kalinsky lo está marcando el jugador Somoza. Ya viene Kalinsky buscando sobre el primer paro por atrás. Le pasaba esa pelota sin poder tocarla. Avianchi a Arce. No otorga la ley de la ventaja del árbitro. Se calientan los hinchas de Boca. Ya viene el tiro libre. El que viene apurando es Orión. La pelota la tiene que también está Rodríguez. Allí va Rodríguez. Y aquí está Román. Román con él está el jugador Salgueiro. Lateral que favorece a Boca. Es cierto lo que dice Julio. Es el segundo tanto de Méndez. El primero lo marcó en la segunda fecha. En la victoria 2 a 0 contra Estudiantes. Es el primero que le hacen a Agustín Orión como arquero de Boca. El primero a Boca en este campeonato. ¿Después le puedo pedir un favor ahora a Miguel? Sí, cómo no. Dijimos que era correntino de paso de los libres. ¿Cómo ha ido usted con el chamamé? Pero ni le cuento. A ver, por favor, por favor. Una que es caprichosa que debe haber amanecido con ganas de untar de plata la magia de su vestido. Muy bien. Muy bien. Mejor que New York. New York. Señoras. Siga, siga, dice el pico. ¿Quién le gusta? ¿Qué chamaméceros le gusta, chamamé? Sí, el tránsito, Tarragó. Me gustaba Ramón Agaraz. Sí. Mucho. Y Mario Bocil. La novia del Paraná también. Mario Bocil. Lo de Imaguaré. ¡Actualícese, cariño! Señoras y señores, está ganando San Lorenzo del Magro. El aliento, la felicidad, la alegría de los cuervos. Se viene el tiro libre para San Lorenzo. Acomoda la pelota Salgueiro. Qué personaje el turco asado en el bar. Es para filmarlo a él, pasarlo, es un programa cómico. Salgueiro para entrar en los centrales. Quieren más en el área. Lo propio Gigliotti. Bottinelli levanta la mano. Bien chiarse. Ya llegó. Va a venir el centro. Allí la estaban tocando para el Yoruguay. El despeje para que lentamente la recupere otra vez San Lorenzo del Magro. Se equivocan. Le regalan la pelota a Boca. Ya la tiene Orión. Está tratando Riquelme de encontrar su lugar. Hay siempre una preocupación de un jugador de San Lorenzo para que el armador de Boca no salga libre. Lo busca, se repliega a Clementa Rodríguez y se repite Boca con esta salida. Por allí está apareciendo Román. Por aquí aparece tratando de empujar Roncaglia. Va Roncaglia. Sigue Roncaglia. Allí adelanta un poco la pelota para que venga al centro. Bianchi estaba esperando. Sitaliz por atrás. Muy largo. Muy largo. Muy largo. Demasiado largo. Sin embargo, la estaba recuperando el jugador Somoza que recibe nuevamente de Clemente Rodríguez. Por allí está Erviti. Va Erviti. Falta. Lo bajaron desde atrás. Tiene que ser amonestado. El jugador salga ahí. Es el segundo amonestado que tiene San Lorenzo. Recordemos que Migliore había visto la amarilla. Perdón. Ahí está Erviti. El mejor jugador de Boca. Arranca. Ya se había fabricado el espacio. Lo voltean desde atrás. Y le cortan a Boca una llegada que pudo haber sido muy peligrosa. Señoras y señores. Aparece como último Esquiavi. Lo viene acompañando Caruso Clemente. Se queda en la mitad de la cancha. San Lorenzo se defiende con 11 jugadores. Es el único que da en la barra de Salgueiro. El que va a acariciar esa pelota es Juan Román Riquelme. Y Atri también sueña en bolsa. Como los antiguos Migliore. Mirá cómo salió Salgueiro rápido. Pero Migliore demora la salida para que pueda salir San Lorenzo del Mago. Ahora sí. Ya llega el derechazo para Salgueiro. El que lo está marcando es Esquiavi. El que controla esa pelota es el arquero Agustín Ignacio Orión. No ha sido flexible Boca en su diagrama. Son cuatro en el fondo. Tres mediocampistas. Riquelme que queda libre. Y Zitanich y Beatriz. Para atacar. Zitanich que se mueve por todo el ancho del terreno. Señoras y señores. Beatriz que quiso pero que no pudo. La estaba reventando Bianchi Arreza. Intenta la poche. Mano. Mano de Zitanich. No nos apuremos grita Falcioni. Pochi no nos apuremos. Tranquilo. Y el turco grita manejemos la pelota. Vitana le grita a Falcioni porque quiere que le cobren los seis segundos a Falcioni o por lo menos a Migliore porque entiende que se demora bastante el arquero de San Lorenzo. Eso cuando la pelota está en el área correcto. Sí señor. Allí venía el despeje y el que la revienta es Clemente Rodríguez. Venía Botinelli Viatre que estaba ganando la posición. La estaban perdiendo por eso la tiene ahora Ortigosa. Otra vez para San Lorenzo y aquí arranca Salgueiro. Va Salgueiro. Quiera Salgueiro. Le presta el balón a Méndez. Autor del único gol. ¿Qué digo gol? Golazo. Que tuvo este partido. Por allí estaba apareciendo Kalinsky. La devolución de Telechea. Sigue Kalinsky. Va Kalinsky. La pide Ortigosa. No le da bola. Continúa el mediocampista de San Lorenzo de Almagro. La refituración fue absolutamente clara y limpia del jugador Somoza. Amarilla. Está cargando San Lorenzo. Ahora Gonzalo Bazán de la tarjeta. Que más que jugando por aquel lado está patrullando toda la zona. Se había abierto Somoza para salir jugando. Lo voltearon mal. La amarilla fue correcta. San Lorenzo tiene amonestado a un jugador por línea. Tal cual. Le faltaría un delastero. No. Salgueiro. Ah. Perdón. Perdón. Tenés a Salgueiro. Un defensor entonces Marcelo. Sí. Lo tenés a Migliore. Es arquero Migliore. Marcelo. Marcelo. No puede en el fondo. Por eso la tiene Gigliotti. Se viene otra vez a Lorenzo con el Correntino. Gigliotti que no pudo alcanzar. Cuando digo Correntino me estoy refiriendo a Gabriel Antonio Méndez. Uy. Qué regalo. Quiso. Pero no pudo Clemente Rodríguez. Por eso sigue teniendo la pelota Gigliotti. Ahora Salgueiro. Y ahora se viene Tula. Tula para Gigliotti. 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 Quiso enganchar y no pudo. Y el que estaba salvando era Schiavi. Señoras y señores. La pelota es de este tiro de esquina desde el sector derecho. Favorable a San Lorenzo de Almagro. Y se vienen los dos centrales. Bianchi Arcibotti y Nelly. Se queda, insisto. Ortigosa para marcar en ataque. ¿A quién va a marcar? A Juan Román Riquelme. Tula también sueña en el área. Lo propio hace el jugador Kalinsky. Bianchi Arcibotti luchando. Chiavi está con Botineri. Allí viene el centro Botineri que se había pasado. El cabezazo. Señoras y señores. Vuelve, vuelve Bianchi Arcibotti. Ay, saque desde el arco. ¿Qué favorece? A Boca que ya saca rápido Orión para que la tenga Roncaglia. Acerera Roncaglia. Delante de él está Pochichave. Sigue Roncaglia. Roncaglia que estaba metiendo por aquel lugar. Se viene Zitanich. Sigue Zitanich. Sigue Zitanich. Román espera el centro pero no tiene espacio para pegarle. Zitanich también espera a Beatriz. Allí corre Beatriz. Señoras y señores. Tiro de esquina cedido por Méndez. Desde el sector izquierdo que favorece a Boca. Ya lo veo llegar a Caruso. Lo propio hace Roncaglia. También llega Chávez. Se mete en el área Somoza. Viatria acompaña. Va a acariciar esa pelota Román. Boca buscando la igualdad del partido cuando estamos llegando a los 40 minutos de este primer tiempo. Cuando está ganando San Lorenzo del Magro que es líder del campeonato junto a Atlético. Rafaela. Boca intentando. Advertencia del árbitro del señor Néstor Pitana. San Lorenzo se defiende con 10. Quiero solamente para la contra. El jugador Salgueiro ya llegará al centro. Sobre el área del ciclón. Allí viene el centro. Viste que ya había pasado. El arquero que quiere pero que no puede. Señoras y señores. Acaba de salvarse Boca. Venía entrando. Es para verlo muchas veces. Un zurdazo magnífico por parte de Méndez. La pelota entra en el ángulo superior izquierdo de Orión que no llega. Ni siquiera el salto de Somoza que estaba en la barrera puede frenar. Este remate magnífico que significa el único gol de este primer tiempo. A ver dibujitos del Turco y del Pacha Cardoso. En una hoja que simula una cancha. Cuatro en el fondo. Uno arriba. Adelante de esos cuatro que es Kalinsky. Una línea de tres mediocampistas y dos puntas. Ese es el dibujo que quiere ahora. Llegaba muy cerrado en el tiro de Tina Roncalvia. En el último. En el último Caruso que justo se golpeó el labio. Mirá vos. Hay tiro libre que favorece a San Lorenzo de Almagro. Quienes son los suplentes que tiene Boca acompañando a Julio César Falcioni. D'Angelo Ruiz. Sauro. Herbes. Sánchez Miño. Mouche. Y Araujo. Acomoda Botineri. Ya voy a estar con los probables reemplazantes que tiene San Lorenzo. Recordando que Tercea había reemplazado a lesionado Luna. De manera que puede hacer dos cambios. Allí aparece Gigliotti. Va Gigliotti. La están reventando. Corre Román. Allí va Román. Con él estaba luchando Tula. Ganaba Román. La tiene Clemente Rodríguez. El que tapaba era el jugador Méndez. Tula. Méndez. Román caído. Méndez la pisa. Lucha con él Clemente Rodríguez. Indirecto. Marca el árbitro. ¿Quiénes son los suplentes entonces? Que tiene el equipo que dirige Omar Azad. Champagne. Palomino. Carmona. Romagnoli. Mensegués. Romeo. Ya hicieron el indirecto. La pelota la tiene Schiavi. Viene acompañando al jugador Roncaglia. La tiene Somoza. Lliva Somoza. Cambria. Con Rodríguez. Porque delante de él está Román. Allí está Juan Román Riquelme. Viene Román. 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 Chávez. Que viene acompañando. Zitanich en el área. Viatri también en el área. Arbiti también en el área. Tira el centro de una vez. Por favor. Señoras y señores. Allí viene el remate. Muy mal. Entra a esa pelota el jugador Roncaglia. Saque desde el arco que favorece a San Lorenzo de Almagro. Y no terminó ahí. Sigue esta conversación poco amistosa entre Rodríguez y Méndez. Pero guarda que está amonestado Migridor. Está canchereando y lo van a rajar. Acá este es el gesto que ustedes tienen en pantalla. Es el fastidio, ¿no? El fastidio de Riquelme por la decisión de su compañero. Había tres en el área esperando el eventual pase. Y él equivocó. Tomó la opción de buscar el remate directo. Allí había ganado Erbiti. Por aquí estaba apareciendo Vietri. Juego otra vez para el víctima. Vente a la segunda. Botineri que cruza. Muy bien. Tranquilizando momentáneamente a San Lorenzo de Almagro. Creo que la pelota había arrosado en Zitanich. Correcto. La indicación fue para Telechea. Que se vaya o con el Pochi Chávez o con Roncaglia y que vaya por el sector derecho. El partido ha sido muy enredado en la mitad de la cancha. Han tenido muy poco trabajo Migliore y Orión. No han llegado situaciones claras de gol. Habitualmente uno le echa la culpa a quien juega como lateral defensivo. Pero también hay un mediocampista que cuando pierde la pelota a su equipo se tiene que transformar en defensivo. Fíjate que hubo un cambio porque lo dejó al chiquito, al 28. Bazán lo dejó más en el fondo y a Telechea lo hizo salir un poco más a la mitad de la cancha. Vamos a hacer todo con un poco más de velocidad lo que grita Falcioni. Somoza. Allí la pelota la tiene Roncaglia. El cambio para Juan Román Riquelme. Con él está Tula. Gana Tula. Por eso la pelota la tiene Méndez. Clemente que lo había falado en el rebote. Le entra en Somoza. Pero hay un nuevo rebote. Por eso la pelota la tiene el jugador Jigliotti que había bajado para colaborar. Se viene nuevamente Méndez. Falta ahí desde atrás. Había sido de Somoza. Y si es de... No, perdón. Fue de Schiavi. Disculpen ustedes. Y como fue de atrás también tiene que ser amonestado. Se van a recuperar dos minutos. Se perdonó. A Schiavi. Esa falta. Por eso algo le fue a decir Bianchi. Qué bien que ahí salió Méndez. Ya tuvo participación activa en otros partidos. Dando una pelota clarita para el gol de... Para uno de los dos goles de Jigliotti. Acá también se escapaba armando, ambientando una llegada muy peligrosa. Señoras y señores. Jugada con pelota detenida. Favorable a San Lorenzo de Almagro. Veremos cuál es la fortaleza que tiene Boca. Y la capacidad que tiene mientras hace señas. Botineri. La capacidad que tiene San Lorenzo para buscar el segundo antes que finalice este primer tiempo. Allí llegará el centro de Méndez. Viene Botineri. Viene Botineri. Cabezazo. Que lo encuentra el arquero cuando Kalinsky estuvo a punto de mojar. Intenta San Lorenzo. Quiere, pero no puede. El despeje había sido del jugador Bazar. Se viene ahora Salgueiro. Se viene Salgueiro. El único que acompaña a Jigliotti. Salgueiro que pisa la pelota. El que lo está marcando es Clemente Rodríguez. Continúa Salgueiro. Y esto es lateral que favorece a Boca Juniors. Esto es lateral defensivo. Esa es la maniobra que había originado Méndez. El cabezazo llegó exactamente sobre las manos de Orión. Él no tuvo dificultades. Se viene el lateral que favorece a San Lorenzo de Almagro. Lentamente turna. Se toma el rostro. Pide disculpas. Pasan los segundos. La San Lorenzo está ganando. Y bien. La devolución había sido de Jigliotti. Le regala la pelota a Quina Clemente Rodríguez. Intenta Boca sobre el final. ¿Con quién? Con Zitanich. Se viene Darío. ¿Qué hará? Zitanich. Zitanich va a hacer la Román. Zitanich le sale de Cazuela para Erbiti. Allí va Erbiti. Sigue Erbiti. La pide Chávez. Desde atrás. Jigliotti. Muy bien, Jigliotti. Estaba para mí en posición adelantada Salgueiro. Para el asistente Moyano también. Corresponde. Tiro indirecto. Que favorece a Boca. ¿Cuánto? Se van a recuperar dos minutos. Le agradezco. Quizás una de las últimas de este primer tiempo. Cuando la tiene Boca. Cuando la tiene Roncaglia. Chávez está delante de él. Viene a buscar también Erbiti. Por allí estaba intentando. Viatriz colaborando. Quiere pasar por donde no se puede. Ahí lateral en ataque. Que favorece a Boca. El ingreso. El propio Roncaglia. Intenta. Intenta. Román. La pisa Román. La masa Román. Señoras y señores. Se baja el telón de este primer acto. En el clásico de la cuarta fecha del fútbol grande de la Argentina. San Lorenzo del Magro como visitante le está ganando a Boca por 1 a 0. A los 29 minutos un gol estupendo de Gabriel Antonio Méndez. Quiero decirles que San Lorenzo del Magro y Atlético Rafaela en este momento son los únicos líderes que tiene el campeonato. No pudo Colón. No pudo Racing. No pudo Lanús. No pudo Vélez. Y ahora el que no puede es Boca. Tuvo ser. Pasó por lunes. Guince de rodilla. Es lo que tiene el hombre de San Lorenzo. Señoras y señores. Por allí estaba buscando el jugador Méndez sobre el lateral derecho. Es medio campista adelantado que juega en ese sector. La devolución había sido de Caruso. Hoy segundo marcador central como todos ustedes saben. Erbiti que quiere que se la pierde. Riquelme que la estaba recuperando. Clemente que viene acompañando. Allí está Clemente. Clemente. Con él está Viatriz por adentro. Lo está acompañando solamente Sivitanich. Este es Viatriz. 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 Que quiere. Pero no puede. El rebote había sido en Erbiti cuando estaba tratando de tranquilizar Bianchi Arce. La pelota en poder de él ha amonestado Migliore. Ya voy a estar recordando los suplentes de los dos equipos. Sabido es que Terechea ingresó por el lesionado Luna durante el desarrollo del primer tiempo. En San Lorenzo de Alamagro. Y que todavía no hubo modificaciones en el equipo que dirige Julio César Falciona. Intenta Boca buscando la igualdad. ¿Con quién? Con Roncaglia. Allí va Roncaglia. La tiene Roncaglia. La pelota que estaba llegando para Schiavi. El primer central Schiavi. Y ese pelotazo. La jugada fue de Zitanich. Por allí está Román. Qué bien la hiciste Román. Chávez. 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 Allí está Erbiti. 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 Que no tiene segunda. Erbiti. ¿Qué quiere? Ganaba el 5. Hortigosa. Pero la estaba defendiendo muy bien Román. Por eso la tiene Clemente. Clemente. Bien llegarse. Clemente que quiso. Clemente que quiso. Pero no pudo. Por allí aparece Kalinsky. San Lorenzo ahora es el que estaba buscando por adentro con Gigliotti. Va Gigliotti. Estaba intentando otra vez Méndez. Lucha Méndez. Cruza para marcar el jugador Somoza. La pelota la recupera Boca. Y ahora tiene Clemente. Rodríguez. Intenta el equipo local. San Lorenzo está ganando el clásico. San Lorenzo. Puntero junto a Atlético. Rafaela con 9. 8 tiene Racing. 8 tiene Lanús. Señoras y señores. Intenta Boca. Una nueva subida de Roncaglia. Allí va Roncaglia. Y Zitanich la estaba pidiendo por adentro. Pochi Chávez primero. Este es Viatri. Por aquí viene el solito Román. Desesperadamente vortigosa para la marca. Sigue Román. Sigue Román. Mirá cómo pasa por atrás como una locomotora. Clemente. Pero Román prefiere meter el centro. El despeje. Y le estaba quedando a Karinsky. Karinsky. Ya había picado Salgueiro. Sin embargo demora la salida. Karinsky que bien la hizo sobre Pochi Chávez. Allí estaba metiendo para Salgueiro. Señoras y señores. Corre. Viene Gigliotti. Va Gigliotti. Está solo Salgueiro. Está solo Salgueiro. Sigue Gigliotti. Solo Salgueiro. Solo Salgueiro. Solo Salgueiro. Solo Salgueiro. Salva el arquero cuando buscaba el segundo. Para Orión. Gigliotti quiso ser dueño él del gol. Solo. Solito y solo. Estaba Salgueiro. Para el segundo. Por allí cruzaba Botinelli. Hubo falta en ataque de Zitanich. O de Botinelli. De Botinelli. Y por qué no le dejaste entonces. Así está Gris que llega con la pelota. Aplausos de Azad para Gigliotti. Y también para Larus. Estoy seguro. Aquí la pelota. Felicitándolo. Porque le cortó la balsa a Boca. Este es Caruso. Allí va Caruso. Y aquí está Román. Va Román. Se vino Roncaglia. Cambian para Clemente. Dulá. Jugando con su arquero Migliore. Vamos a recordar los suplentes que tiene Boca Junior. Marcelito Benedetto. Están haciendo calentamiento. D'Angelo Ruiz. Sauro. Herbes. Sánchez Miño. Mouche. Y Araujo. Migliore. Luego del despeje de Caruso. La pelota la tiene nuevamente San Lorenzo. Con este pelotazo de Tula. La soledad es de Gigliotti. Sobre el sector derecho. Roto permanentemente el delantero de San Lorenzo. Que tiene a estos suplentes. Miguel Ángel Fernández. Champagne. Palomino. Carmona. Romagnoli. Menseguer. Romeo. Señoras y señores. Estaba intentando Herbiti. La pelota ya la tiene Román. Se viene nuevamente Boca. Chávez le devuelve la pelota a Roncaglia. Este es el lateral derecho. Por allí estaba apareciendo Schiavi. La salida ahora es con Caruso. Intenta Clemente Rodríguez. Román. Román tratando de ser el conductor. Román lo presionan, lo marcan, lo agarran. Le cometen infracción. Hasta allí había salido Tula a buscarlo. El árbitro dice que no es para Amarilla. Es para un tiro libre. Que favorece claro. Está a Boca Juniors. Le han buscado durante todo el tiempo. Permanentemente quitarle los espacios a Riquelme. Que se maneja habitualmente con los brazos de esa manera. Allí intenta Boca otra vez con Román. Zitanich y Viatri. Espera en el centro de Clemente. Allí va Clemente. Viene Viatri. Zitanich. Gol. 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 Y Boca. El primero que hace en primera. Darío Zitanich. Dice que ahora. Que ahora. Boca uno. Se renchó uno. Había una participación más activa de Riquelme. Que siempre tiene un pegajoso encima. Ahí llega la pelota abierta desde la izquierda. Viatri es el que lo va a buscar a Zitanich. Ahí llega la pelota. La pelota está habilitando a todo el mundo. Cabezazo. Y el cabezazo segundo de Zitanich. El cabezazo segundo de Zitanich. Esperando la pelota que la había. Ahí la tira Clemente Rodríguez. Vean que bien que se la baja Viatri. Cada vez más jugadores. Al piso va el jugador Zitanich. Y marca el gol del empate. Pregunto. ¿Había o no había posición adelantada en la palomita de Zitanich en el gol del empate? Miren Jotterre. A ver. Ahí llega. Está marcada la posición adelantada. Nuestro ayudante tecnológico. Detecta la posición adelantada. También lo hizo Marcelo. Antes de la maquinita. Después fácil. Ahí fue Zitanich a buscar el cabezazo que lo había buscado Viatri. Y la tecnología asegura de que estaba adelantada. El turco Azat se jugaba a la casa que había posición adelantada. Que tiene varias. Señoras y señores. La pelota la tiene Gigliote. Allí viene Gigliote. Con mucha bronca la gente de San Lorenzo. Gigliote. ¿Qué quiere pasar por donde? No puede. No hubo falta. Esto facilita el trabajo de Roncaglia. Pelotazo de Roncaglia. Se está poniendo lindo el doparte. Bien calentito. Y Anchiar si era el que metía ese pelotazo. Quiso pero no pudo Salgueiro. Venía Mendes tratando de marcar. Fuerte abajo iba Kalinskis. Se pudre todo en cualquier momento. En cualquier momento J.R. Tendrá que ver el árbitro si sigue permitiendo estos excesos. No solo en el golpe sino en la protección. Cómo lo gritó el gol Falcioni y todo el cuerpo técnico. Y cuando tengas tiempo Marcelo te digo. Porque hablaba de Zitanich y su primer gol. Sea un tiempo largo que no convertía en el fútbol argentino. Señoras y señores. Llegará el centro. Mientras se sigue protestando. Roberto Moyano que es el asistente que marca el ataque de Boca. Y la defensa de San Lorenzo. Busca otra vez el ciclón. Viene el centro. Para que la controle Orión. Te decía de Zitanich Marcelo. Que si bien es cierto que jugó el fútbol holandés. Pasó por el Pachuca. Desde el 2008. Clausura 2008. Contra River. Jugando por Abanfiel. Que no convertía en un gol en el fútbol argentino. Señoras y señores. La pelota. La tiene Ortigosa. Bien se lo había dejado. En esa posición botinero. Y para que pueda rechazar. Intenta. Baza. Ahora Ortigosa. Pura San Lorenzo. Juegan para Gigliote. Más libre estaba Salgueiro. Sin inconvenientes. Estaba despejando. Ronca el día en ese cierre. Y ahora se viene Clemente Rodríguez. Porque Boca busca más. Boca quiere ser líder del campeonato. Pero por el momento el resultado no lo está ayudando. Falta no. Siga, siga. Dice el pito. Con todo se está jugando. Allí el pelotazo es para Gigliote. Y mirá donde salió el arquero. Orión. Lateral que favorece a San Lorenzo de Almagro. La mayor actividad de Riquelme. Está participando mucho más en la salida de su equipo. Le permite a Boca equiparar el partido. Y ahora tener la iniciativa. Sí, señor. Sí, señor. El único líder entonces. El único puntero es Atlético. Rafaela. San Lorenzo es el que está intentando por ahí. Kalinsky. El aro Kalinsky. El rebote en el jugador Eskiavi. La pelota está en el aire. Otra vez Kalinsky. Que la estaba regalando a Erbiti. Intenta Boca. Quiere Boca. Viene el pelotazo para Zitanić. Botinelli es el que marca. Botinelli es el que marca. Y el que la controla es Pablo Miglior. El arquero de San Lorenzo de Almagro. Sale con Bazán. Cuando ahora como lateral sobre el sector izquierdo. La pelota la tiene Kalinsky. Estaba empujando Ortigosa. Jimmy Ortigosa. Gigliotti. Falta. Yes. 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 Sí, sí. Sí, sí. Te reiteramos una vez más. En cualquier momento nos vamos a encontrar con la imagen. Estaba Offside. Zitanić. Cuando recibe el cabezazo de Beatri. Él sigue. Está bien habilitado. Pero no Zitanić. Que va a buscar la pelota. Ras de piso. En posición fuera de juego. Así marcó el gol. Se viene el tiro libre para San Lorenzo. Salgueiro en esta costumbre cuando los centros tienen que ser así. Allí va Salgueiro. Los centros de San Lorenzo también estaban soñando. Allí llegaba Tula. Pero más arriba iba Orión por atrás. Estaba también arribando Bottinelli. Vos sabés que preguntan en el banco de Boca la posición de Tula. En el gol de Zitanić. Había un jugador que salió de la cancha. Hay que ver si fue desprofeso. Es Tula. Marcelo sale cuando tira el centro Clemente. Y después cuando va a cabecir Beatriz se mete en la cancha. A ver ahí está. Ahí está Clemente. Es el que sale. Los dos están afuera de la cancha. Tanto Clemente como el jugador San Lorenzo del Magro. De modo que Zitanić queda adelantado cuando recibe esa pelota. Están los dos y por situación de juego fuera de la cancha. Clemente por un lado y Tula por el otro. La pelota en poder de Ortigosa Gigliotti. Y que eso nos permite sacarnos los dudas, ¿no? Es este movimiento que tiene una participación más activa en el juego. Ahí sale Clemente Rodríguez. Son los dos. Se quedan afuera. Zitanić se queda en esa posición. Está a centímetros naturalmente adelantado. Y convierte de cabeza la pelota que le bajó magníficamente Beatriz. Allí estaba intentando Chávez Kalinsky. Muy bien. El que estaba intentando era Telechea. No se fue esa pelota. Toda la circunferencia tiene que irse. La felicidad de la gente de Boca por la jugada de Chávez. Por allí aparece Román, Román, Román. La calecita de Román sigue. Riquelme teniendo la pelota. Lo venían anticipando. Había sido Bazán el jugador de Boca Juniors. Tula y el rebote. ¿Qué pasa en el banco de Boca Juniors? Marcelo Benedetto. Y le pide tranquilidad y además que abran la cancha. Insiste mucho con que abran la cancha. Allí quería, pero no pudo controlar esa pelota el jugador Salgueiro, que es uno de los hombres de punta. Llega Tula y esto es un lateral que favorece a San Lorenzo de Almagro. Lo marca como corresponde Hernán Maidana y lo cobra también como corresponde Néstor Pitana, que es el árbitro del partido. No me llega con nada. ¿Por qué se paga? ¿Qué se guía, David? ¿Qué dice usted, Miguel Ángel Fernández? Bueno, acá hay mucho nervio, ¿viste? Porque el turco sostiene que había posicionado. Bueno, está bien. No, te quiero más. Te estoy marcando las cosas que están pasando porque hablan con el asistente, con el árbitro asistente también. Señoras y señores, se viene Bazán, se viene Bazán tratando de empujar a San Lorenzo Salguero por atrás. Baruso, que era el que había despejado. Sin embargo, la vuelve a tener Kalinsky. Allí viene la pelota cuando salga muy bien cuando estaba intentando Méndez el jugador Clemente Rodríguez. Por eso, esto se transforma en un tiro de esquina desde el sector derecho que favorece a San Lorenzo de Almagro. Ya cruzó la mitad de la cancha Jonathan Bottinelli. También lo hizo Nicolás Bianchi Arce, el ex Olimpo. El que quiere es Cristian Dura, que hoy volvió a la primera de San Lorenzo de Almagro. El que había cabellado con cierta facilidad en el primer tiempo había sido Kalinsky. A Kalinsky, el que lo está marcando es Somoza. Allí viene, Kalinsky lo sacó a Somoza. Bottinelli quería, pero no podía. La media vuelta de Rodríguez, que había cerrado la posición. Por allí estaba el jugador Ortigoza, que se quedó marcando en ataque. El partido está 1 a 1 en 15 minutos de este segundo tiempo. Román, que no pudo parar esa pelota para San, que cerraba. Por eso la tiene San Lorenzo de Almagro. Ayer está buscando a Tula. Si era Tula, y el que carga a Gigliotti. El que salvaba era Caroso. Allí están metiendo otra vez. Y ahora el que rechazaba era el jugador Schiavi. Falta en ataque. Protesta la gente de San Lorenzo. Ahí tiro libre para Boca. El que acomoda ya es el arquero Orión. Convengamos, Marcelo, que es muy difícil. Es una situación tan particular que se da. Quedaron los dos jugadores afuera de la cancha. Clemente Rodríguez y Tula de San Lorenzo de Almagro. Eso es lo que le impidió al juez de línea, seguramente, participar más certeramente en el auxilio del árbitro. La pelota la tiene Boca con Gingón. Clemente arranca Clemente. Clemente y su diagonal, Erviti. Allí está el zurdito Erviti. El cabezazo de Zitanich. Por allí estaba llegando Viatri. ¡Pochi! ¡Qué malentraste, hermano! Saque desde el arco que favorece a San Lorenzo. Ya acomoda Pablo Migliore. Ahí le vuelven a bajar la pelota del remate. Y Clemente Rodríguez, que estaba cerca de la jugada, y se quedó esperando a ver qué es lo que ocurría. Boca tuvo una clara situación. Hacía un largo rato que no llegaba hasta el área de Migliore. El fue el que le entró a esa pelota. Esquiab y se estaba preparando. Y él devolvió sobre el cuerpo, sobre la cabeza, del jugador Gigliotti. Nuevamente Boca con Chávez. Lucha Chávez. La cubre Chávez. Infracción. Sí, infracción le cobran a Télice y a medio campista sobre el sector izquierdo. Allí estaba apurando Ron Caglia. Con quien con Caruso se viene por enésima vez Clemente Rodríguez. Intenta Boca con Clemente Rodríguez. Mendes, tibiamente, tratando de tapar. Este es Erviti que le regala la pelota a los contrarios. ¿Falta o no? Sí. Cobró la anterior. Bien. ¿Quién fue? ¿Biatri a buscar esa pelota? Sí, señor. Viatri era. Qué bárbaro. Está por toda la cancha. El pelotazo es de Bianchi Arce. La devolución había sido del jugador Schiavi. Por allí Erviti y aquí Clemente Rodríguez. Clemente Rodríguez. El que lo marca, el que lo tapa, es Kalinsky. Sigue pelado. Y ahora Román, su amigo. Allí va Román, Román, Román Zitanich abierto. Se viene también Roncaglia. ¿A quién? A Roncaglia. Delante de él está Zitanich. Sigue Roncaglia. Aquí está Zitanich, el autor del gol del empate. Intenta Zitanich. Bazán. Había tocado esa pelota. Sin embargo, Bottinelli no puede con Chávez. Intenta Boca. Intenta Chávez. Bottinelli no sabe qué hacer. Ahora sí supo. Le sacó la pelota. ¿Se había ido? ¿O malo? Lateral creo que digo. No, mano. Perdón, perdón. No, lateral. Perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. Ahora vas a ser como Florencia Mija. Toda la vida pidiendo perdón. Señoras y señores. Se viene el lateral. Por allí va Roncaglia. Viene para Beatriz. Sí, este es Beatriz. ¡Ay! Bottinelli justo. Dice que hubo mano. Pero el árbitro dice que no fue intencional. O creyó que no fue intencional. Por allí estaba agarrando. Está lejos. Parala. Borrilito. Este es Clemente Rodríguez. Por allí estaba apareciendo Zitanich. Intenta Boca. Ya está Beatriz en el área. Esperando un centro que por el momento no llega. Pasado el pase para el jugador Erbiti. Por eso estaba despejando Kalinsky. ¡A la mierda se ha caído! Insiste Falcione para que sigan abriendo la cancha y que suba Clemente por el lateral, por la izquierda. Por allí está Somoza. Ah, se viene Roncaglia. Como se vienen los laterales, Roncaglia. El aplauso, el aplauso de Beatriz Pondera, el esfuerzo de Roncaglia para llegar a esa pelota, pero no naturalmente la imprecisión con la que cerró la jugada. Boca tiene la iniciativa en este momento desde una activa participación de Riquelme en todos los arranques de las jugadas. Después de este encuentro argentinos independientes con los relatos de Di Blas y los comentarios de Osobi. ¿Estará Matías Benedetto en el banco junto a Gastronio? Aquí se viene el lateral. ¿Te gustó esa? ¡Bazán! Se aguardaba, se vino a grabación todo. Está bien el baldito, ¿no? Ex baldito. No sabe lo flaquito que está. Sí, ¿no? No, flaquito y largo. Señoras y señores, ya acomodó Juan Manuel Salgairo para que se venga este tiro libre favorable a San Lorenzo de Almagro. Ya se viene con todas las ganas. Tula también vianchiarse y, por supuesto, que Bottinelli. No se pierdan a Karinski. Está gritando, dando indicaciones. Rolando Schiave, dos en la barrera. Solo Bochichávez ahora para la contra. Tampoco, ahí baja, ahí baja y corre. Se defiende con Once Boca. San Lorenzo quiere mantener la paternidad. Allí viene el centro. Con los puños se rechazaba Orión. Quedó golpeado. Orión quedó golpeado. Ahí se recupera, ¿eh? Tuvo una jugada complicada. Tuvo una jugada complicada y Boca no la resolvió bien, ¿eh? Ahí llega desde esta pelota detenida. San Lorenzo que va a buscar con toda su gente. Salta en el medio de dos de sus compañeros. Contra ellos golpea el arquero de Boca. Allí estaba metiendo Bottinelli. Llegaba con falta Somos. Infracción. Sobre el jugador Telechea. Nuevo tiro libre. Y por supuesto suben los defensores habituales de San Lorenzo. Tean Magro en la búsqueda del segundo gol en el área de Boca. Allí estaba acomodando Bazán, el zurdo. Pero habitualmente ahí le pide Salgueiro. A ver, veremos qué es lo que ocurre. Boca se defiende con 10 jugadores. Ahora Riquelme en la mitad de la cancha para la contra. Así es que la hay. Otra vez el zurdo fue el que le pegó a la pelota. Y estaba salvando el jugador Somos. Recupera San Lorenzo del Magro. Lucha, lucha, lucha. Quiere, pero no puede. Hay lateral que ya está apurando muy bien el jugador Somos a Chávez. ¿Qué cubre Chávez? ¿Qué quiere? ¿Se la van a llevar? Sí. Por allí venía Viatri. La imprecisión por la rapidez de la jugada. Hay en la mitad de la cancha. Ingreso con las manos de parte de San Lorenzo del Magro. Sánchez Miño, la cancha en Boca. Me parece que se va a retirar el Viti. Pero ahora te lo confirmo. Sánchez Miño va a jugar su partido número 6 en primera división. Bottinelli que estaba jugando con Bazán. La pelota la tiene en este momento San Lorenzo. Que hoy que fallaba, pero atento. Estaba Caruso cubriendo la espalda del primer central. Bottinelli que quiere recuperar. Con él estaba luchando Viatri. Bottinelli que gana. Viatri que se calienta. Bottinelli que estaba tranquilizando nuevamente. Kalinsky. Allí metía el jugador Bazán. Por allí Ortigosa. La deja Tula para que la controle el arquero Migriore. Migriore que le va a entrar. Ya llegó el derechazo de Migriore. Por allí se levanta Caruso. Que le estaba ganando el jugador Salgairo. Falta del jugador de San Lorenzo. Sí. Al lado estaba el árbitro. La infracción había sido de Ortigosa. Apura San Lorenzo para volver a la posición defensiva. Román que estaba tocando esa pelota. ¿Para quién? Para Somoza. Ya la tiene Román. Y ahora el segundo central que esta tarde es Caruso. Este es Esquiabit. Roncaglia. Intenta. Boca. Allí va Roncaglia. Está Zitanich sobre el sector derecho. El anticipo había sido de Bazán. Pero sobre Pochitave. Porque Zitanich estaba delante de Pochitave. Intenta nuevamente Boca. Con Rodríguez. Ahora sobre el sector izquierdo. Tiene Boca la pelota. Este es Clemente Rodríguez. ¿Qué hará Clemente Rodríguez? Se la devuelve a Caruso. ¿Qué hará Caruso? La juega con Roncaglia. No. Y precisión en Boca también en la última línea. Erbiti que jugó un muy buen primer tiempo. Había participado muy poco del juego en esta segunda parte. El que se ha hecho cargo definitivamente de la salida de su equipo. Camiseta número 28 para Sánchez Miño. Se retiró aplaudido a Erbiti. Primera modificación en el equipo de Falcioli. Allí el anticipo Roncaglia sobre la posición de Gigliotti. Que aparecía por la izquierda. En el ingreso ya el que estaba apurando era Bazán. El que no puede es Gigliotti. Tocaba el jugador Somoza. Este es Schiavi. El balón cambiado para Clemente Rodríguez. Va Clemente Rodríguez. Sánchez Miño que viene acompañando, acompañando. Allí intenta el recientemente ingresado. Falta de Kalinsky. Ahí, tiro libre que favorece a Boca Juniors. Estamos llegando a los 25 minutos del segundo tiempo y el partido continúa uno a uno. Hasta el momento, Atlético Rafael es el único puntero que tiene este campeonato. No debe estar el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Tiene dos amores. Uno ganó y otro está empatando. Señoras y señores, por allí Somoza. Mouche a la cancha. Schiavi. Caruso. Sánchez Miño. La devolución tiene inconvenientes de Bianchi Arce. Sánchez Miño, Clemente. Allí estaba intentando Román. Mientras tanto, estaba al aro. Mirá, el rebote llegaba solito y solo Zitanich. Y atrás estaba Vietri. Seguridad de Migriores. Y no era el segundo de Boca. Qué precisión la de Riquelme para sacarse la marca de encima y para buscar el arco. Salgueiro. Gigriote y Salgueiro se encontraron. Se va a retirar Zitanich. Seguramente muy aplaudido por el hincha de Boca. Se viene nuevamente Boca. Vietri que le presta la pelota a Román. Román con Zitanich. Zitanich. Que en un instante se va a retirar para permitir el ingreso de Pablisto Mouche. Allí estaba Somoza cambiando. Se viene Sánchez Miño. También viene acompañando Clemente Rodríguez. No le da la pelota. Prefiere meter el centro. Zitanich. Si la soplaba, así era el segundo tuyo, Dario. Y el segundo de Boca. Y siempre desde aquel lado, desde la izquierda. Habilitado o no por Riquelme es Clemente Rodríguez. El que ha fabricado las mejores situaciones. Sánchez Miño es que le baja esta pelota. La recibe de Clemente. Es Sánchez Miño. Ahí está Riquelme. Qué bien que busca el arco. Qué bien que coloca el freno para sacarse de la marca. Ya está en la cancha número 7 Pablo Mouche. Se retiró muy aplaudido. Zitanich, el autor del único gol de Boca. Todavía le queda un cambio al equipo de Falcioni. Allí estaba la primera intervención del Mouche. La estaba reventando el jugador Tula. La estaba devolviendo Caruso. Allí estaba Pochichave. Por allí aparece Viatri. Y aquí se viene otra vez intentando Boca. Roncagui alarga el pase. Ya que desde el arco. Miguel. Señor. La novia de Pablito Mouche, Luli Fernández. ¿Tiene algún parentesco con usted? No, no. Amigo nada más. Ya le pegó la pelota a Migliore. Allí estaba luchando Pochichave. No encontraba. Telechea el balón. Pero hay lateral que favorece a su equipo. En el ingreso va a estar Bazán. Allí estaba metiendo el jugador Bazán. Por aquí aparecía Kalinskij. La devolución había sido del jugador Roncaglia. Otra vez Pochichave. Va Viatri. Lucha Viatri. Gana bien Viatri. Con él está Mouche. Viatri, 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 Viatri. Con la zurda. Y muy exigido. Por eso la estaba recuperando el jugador Bottinelli. Ya mete el pelotazo nuevamente Bazán. Por allí estaba llegando el delicado Schiavi. La pelota que bajará, bajará, bajará Schiavi. Se la regala a la gente de San Lorenzo. Para ser más preciso, a Telechea. Por aquí aparece el amigo de Venedo Ortigosa. Y allí estaba Bianchi Arce. Señoras y señores. Quiere, 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 quiere Méndez. El autor del gol estupendo. Hubo infracción de Kiramita Rodríguez, ¿verdad? Verdad, señor. Correcto. Y Falcini le dice, pero se tiró Néstor. Néstor. Ah, lo empujó. Fue Falcini. Perdón, Julio. Sí, fue el empujón anterior. Y ahora abajo. Fue Falcini. A favor de San Lorenzo. San Gisminho está jugando bien pegado contra la raza izquierda. Bazán tenía la pelota cuando estaba intentando nuevamente San Lorenzo del Magro. La devolución había sido de Gigliotti. Sigue Bazán. Va Bazán. Va Bazán. Intenta ahora Telechea. Va Telechea. Que quiere, pero que no puede. La pelota que baja, que baja, que baja. Chávez, 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 Chávez. Chávez, Chávez, Chávez. Telechea que estaba con él. Chávez que se queda caído. Pero nada más porque está caído. Ya se incorpora. Quise decir que no está dolorido. No tiene una operación. Hay lateral defensivo. En el ingreso, cuando estamos llegando a la media hora del segundo tiempo, es para Boca Juniors. Ya Somoza le devolvió la pelota a Roncaglia. Por allí está apareciendo el jugador Matías Nicolás Caruso. Nuevamente Roncaglia. Allí está Roncaglia. Delante de él está Chávez. Vino a buscar fuera del área el jugador Villatri. La pelota está siendo de vuelta sin inconvenientes por Bazán. El que estaba completando era Kalinsky. Chávez, que era el que la ganaba. Ya la tiene Mauche recientemente ingresado. Qué bien se encontraron. Allí va Mauche. Va Mauche. 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 La pelota se iba afuera por las dudas de Migliore. La detiene cuando estaba solito Villatri. Resolvió esta pelota para la propia decisión de su pierna izquierda. Tenía otras alternativas. Villatri por la derecha y Riquelme por la izquierda. Aquí Chávez. Intenta Juan Román Riquelme. Se venía Sánchez Miño. Román Clemente. Vuelve a encontrarse esta sociedad que es casi permanente en los partidos de Boca. Por allí va Clemente, Villatri, Mauche. Están esperando un centro que no puede llegar. Ahí saque desde el arco que favorece a San Lorenzo de Almagro. San Lorenzo ha perdido la marca de Riquelme. A quien siempre lo tomó cercado durante los primeros 45 minutos. La actividad, la movilidad. Esto está hablando bien del físico de Riquelme. Del armador de Boca le ha permitido jugar muy bien el segundo tiente. Va a entrar Palomino en San Lorenzo. Se va a retirar el autor del golazo Méndez. ¿Saben quién lo trajo al fútbol argentino? A Gabriel Méndez a jugar. Ahora te voy a contar quién. Señoras y señores, estaba intentando una vez más. Falta, falta un ataque, querido. Falta un ataque para mí de Pablo Mauche. El aliento es para Boca Juniors. Cuando le quedan menos de 15 minutos a este clásico. Diatri, Pochi, Chávez se están esperando. Allí va a llegar el remate de Mauche. Y la encuentra bien clemente Juan Rodríguez. Intentaba nuevamente Boca. El cambio es para quién. Para Roncaglia. Aquí está Roncaglia. Arranca Roncaglia. En la marca estaba Telechea. Qué bien la hizo Gigliotti. Por eso la tiene Salgairo. Salgairo, Salgairo. Gracias a Gigliotti. Nene que estaba solito por adentro. Yaruwa era el segundo. Se morfaron el segundo, hermano. No, aquí Clemente Rodríguez. Ya lo van a ver otra vez. Ya se lo va a contar otra vez JR. Román. Qué cambio cometió para Chávez. Viene a marcarlo Salgairo. Chávez. Sigue Chávez. La tiene Chávez. Chávez en la marca está el jugador Bazán. Él es el que está recuperando la pelota para San Lorenzo. Para Karinsky. Nuevamente Salgairo. El pelotazo para Gigliotti. Gigliotti por arriba. Gigliotti. No puede, no puede. Gigliotti. Sigue Gigliotti. Ahora quiere pasar por donde tampoco puede. Si la tocaba por arriba. Era gol de San Lorenzo. Sánchez Minho arranca para Boca Junior. Quiso jugar con Chávez. Mal pase. Buen anticipo de Bazán. Arranca Bazán. Sigue Bazán. Levanta la mano Gigliotti. En el área. Una pelota que no llega. Este es el paraguas. Señoras y señores. Por ahí el rebate. Otra vez. Solito de Méndez. Y lo dejaron solo. Ya no se dieron vuelta. Le tiró horrible. ¿Cómo le pega a este muchacho la pelota? Se ha desarticulado Boca en la última línea. Le ha permitido a Gigliotti en dos oportunidades llegar. Ahí está. Ese zurdazo magnífico. Que recuerda lo que en la primera parte significó el único gol. La ventaja parcial. Méndez y Gigliotti. Se han buscado durante todo el partido. Ya tuvieron participación activa en encuentro y en desarrollo del gol en dos partidos anteriores. Bien. Ya está en la cancha con el número 27. José Luis Palomino. Que se acerca a la posición de Bazán. Lo van a alargar a Bazán y Palomino se queda de lateral. En un instante lo explica Julio Ricardo. Señoras y señores. La pelota la tiene Somoza. Allí está Somoza. Arranca Somoza. El que se quedó desparramado había sido precisamente Ortigosa. Se viene Boca con Clemente. Va Clemente. Sigue Clemente. Va Clemente. Boca quiere. Clemente que empuja. Clemente que va. Estaban cubriendo bien esa pelota. Estoy hablando de Tula. Aplauso para Clemente. Ahí lateral. Que favorece a Boca Juniors. Que ha jugado muy bien el segundo tiempo. Ahí está participando de todas las salidas que tuvo Boca sobre la izquierda. Apoyándolo a Sánchez Miño. Esperando. Siendo el receptor de la salida de Riquelme. La pelota la sigue teniendo Boca con Riquelme. Y ahora otra vez con Clemente. Llegará el centro. Viatri. Moche cerca del punto del penal. Pero no quieren asegurar la pelota. Quieren asegurar el traslado con Roncaña. Estupendo remate de Facundo. Se salvó mi querido JR San Lorenzo. Le pegó desde muy lejos. Ahí está. La posición es muy clara. Esta es la visión que tenía. Derechazo. Esta vez tuvo precisión. Le salió muy cerca del palo izquierdo de Migliore. Tercer cambio en San Lorenzo. Ya está en la cancha el lleno del pinza. Con el 7. Mense Gués. Se retiró Salgueiro. Tratando de explotar la velocidad de Mense Gués en los últimos 10 minutos. A Gabriel Méndez, al fútbol argentino, lo trajo Falcioni. Precisamente, entrenador de Boca. Cuando era entrenador de Banfield, como refuerzo estaba jugando en Ecuador. El título de pelote, Titi. Allí estaba desolviendo. ¡Ven, tira! ¡Ay, ay, ay! Ya parece que le mete a Rodríguez. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! Sigue creer. Aquí Román. ¡Román! ¡Román! ¡Se lamenta Román! Sigue intentando Boca. ¡Mirá qué sombrero que metió Román! ¡Migliore! Cada participación de Riquelme es una invitación al buen gusto. Recién definió de una manera magnífica sobre el defensor que salió a buscarlo. Y cómo acarició la pelota. No tuvo compañía de ninguno de sus delanteros. Así es. El que estaba luchando era el jugador, Ortigosa. Pero la pelota la tiene Boca. ¿Con quién? Con Lucas. Con Viatri. Viene acompañando Chávez. También la pide Somoza. No hubo infracción. Sí hubo infracción de Palomino. El lateral izquierdo ahora en la defensa de San Lorenzo del Magro. Se viene el tiro libre para Boca. Ya se viene Caruso. Ya se viene también Esquiab. Boca quiere. Y por arriba. Pide aliento. Pide aliento. Román levantará mano. Alienten. 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 Es el oxígeno que está necesitando Boca. Cuando estamos en casi 37 minutos del segundo tiempo. Y el partido continúa uno a uno. Román para acariciar esa pelota. Chávez y Caruso sueñan, señoras y señores. Ya llegará el centro. Boca intentando. Boca soñando. Solo Mensegué se queda para la contra uno la barrera. Allí va Román. El despeje de Karinski. Nuevamente Sánchez-Miño. Sánchez-Miño intentando para Boca. Sánchez-Miño ya la pide Román. Sin embargo, qué bien que enganchó para afuera. Ya llega el centro. El despeje. Allí. Allí quería Roncaguía. Que estaba acompañando. No tiene espacio. Pero lo está haciendo bien. El centro. El rebate. Señoras y señores. Mauche se quiere suicidar. Se quiere morir. Le encontró Migliore. Pablito casi le da el triunfo a Boca. Quiso, quiso. Pero no pudo. Lo que tuvo. Lo que tuvo que luchar Roncaguía. Lo que tuvo que luchar. El marcador para llegar a esa posición. Ha mejorado muchísimo en este segundo tiempo. Una jugada de lujo para permitir esa pelota. Mouchi se sorprende. La pelota rebota en su pierna. Y Boca se pierde el triunfo parcial. Por allí el que estaba apareciendo era el jugador. Somoza. Estaba intentando Sánchez-Miño. Aliento de ensordecedor. Ahora para Boca. Clemente. Escuchen, escuchen, escuchen. Bottinelli. Encontra, 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 encontra. Salvar arquero. Milagro. Impresionante. Si no hacen esto, muchachos. No hacen más. Qué culo que tuvo San Lorenzo. Por Dios. Y ahora Gigliotti. ¿Qué están buscando? Gigliotti. Gigliotti. Mirá si después de esto viene el gol. Gigliotti. No. Rodríguez. Va a explicar lo inexplicable. En un instante. JR. Bottinelli. Que está devolviendo. Chávez. Chávez. ¿Qué va? Chávez. ¿Qué va? Sánchez-Miño. ¿Qué quiere? Llegar. 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 Sí, llegó Sánchez-Miño. Sueña a Beatriz. Señoras y señores. Saque desde el arco. Que favorece a San Lorenzo. Que vuelve a salvarse en dos veces consecutivas. Cuando estamos entrando en los últimos cinco de este emotivo clásico. La emotividad que faltó. En la primera parte. Cierra el partido. Sale mal. El arquero. La pelota está por entrada. El manotazo. No entra la pelota. Clarito que la pelota no entra. No obstante. Y en el rebote. Llega Moucha. Esa pelota no le puede dar con precisión. Apenas coloca su cuerpo. Y se salva de una manera increíble San Lorenzo de Almagro. Ahí llegó justo. Su mano derecha para sacarlo. El cruce del defensor Viatri. Que llegaba a la posición de gol. Y el rebote que Moucha no pudo aprovechar. Varios jugadores de San Lorenzo aprovechan el parate. Ola Artigochea. Perdón. Ortigoza. Telechea. Vinieron a refrescarse y hablar con el turco asado. Y falcione todo el cuerpo técnico agarrándose la cabeza por esa jugada. La última. La que todos pensaron que había ingresado. No, pero fue clara. Por eso le digo. Ya usted lo ha marcado. Sí, sí. No, fue clara la imagen. Más que yo es mi ayudante tecnológico, ¿no? El que coloca exactamente el círculo donde estaba la pelota. ¿Dónde estaba la pelota? El esfuerzo que hizo Migliore para llegar. Es el desborde permanente de Boca. Ahí salió mal el arquero. A ver. Se esfuerza Migliore. Llega. Evita. Y evita que la pelota entre. En esta imagen puede aparecer cierta confusión. La cámara de costado va a demostrar con precisión dónde llegó esa pelota. Que no pasa la línea. Ahí está el esfuerzo de Migliore. Y luego Viatri. Que se encuentra con esa pelota. Y naturalmente fue a chocar con el adversario y con la pelota. Posición clara de gol. No tenía espacio. No. Tenía que ir a buscar con su cuerpo a ver qué es lo que ocurría. Se viene San Lorenzo de Almagro. Que parece despertarse. Es decir, la pelota la tiene Bazán. El centro. Allí el que corre es Mensegués. La devolución. El regalo había sido de Clemente Juan Rodríguez. El cierre había sido de Ron Caglia. Le pegó Ortigosa. Saque desde el arco. Para el que acaba de salvarse. Se han desarticulado defensivamente los dos. Y esto ha permitido la emotividad sobre el cierre del partido. Ahí llega la pelota pasada. Clemente que llega para sacarla. Se la regala al jugador de San Lorenzo de Almagro. Ahí entra Ortigosa con toda la cancha. Con todo el panorama. No le puede dar con precisión. Estaba fuera de foco Orión. Si la pelota iba al arco. Román. Román la toma pidiendo Sánchez Miño. Que viene acompañando sobre aquel sector. Intenta también Mouche. Que la venía pidiendo. Y ahora se mete por adentro. Somoza. Clemente. La devolución había sido del jugador. Tula. Por allí está apareciendo Gingliotti. Que quiere. Solitariamente dominar esa pelota. Ya la tiene. Nuevamente Boca. Estaba. Metiendo Sánchez Miño. Que aparecía por este sector. Allí. La entrega otra vez había sido por Caruso. Somoza. Por allí aparece Viatri. Viatri. Lucha Viatri. Pero estaba perdiendo con Ortigosa. Que le cometa infracción. Las últimas posibilidades para los dos equipos en el desarrollo de este clásico. Se viene el tiro libre que favorece a Boca. Ya está llegando Caruso. Ya se queda Clemente Rodríguez como último hombre. Para la contra. San Lorenzo deja a Mensegués. Por eso Somoza lo marca y Clemente queda libre. Por arriba busca Schiavi. También busca Caruso. También busca Roncaglia. Y también está Viatri. Allí llega al centro. El cabezazo. Señoras y señores. Acaba de salvarse cuando Caruso acariciaba con su cabeza esta pelota. Pasó muy cerca, ¿no? A un metro aproximadamente del palo derecho. Y se queja. El defensor de Boca que fue bien a buscar la pelota. Atrás de él todavía lo tenía Schiavi por si la pelota pasaba. Ya la tiene Sánchez Minio, el reemplazante de Herbiti. Ahora se está jugando a la mitad de la cancha. Ya se está terminando el partido. Hay jugadores que no tienen la capacidad física para responder por eso. Algunas de las tantas imprecisiones que estamos observando. Señoras y señores. Intenta nuevamente Telechea. Está jugando sobre el sector derecho porque se queda. Pasan en la posición donde arrancó. O cómo arrancó en el partido. Tenía dos alternativas. Somoza, la derecha y también por la izquierda donde estaba Riquelme. Se van a recuperar cuatro minutos. Mouche. Allí va Mouche. Viatres el único que espera. Pochi también. Sin embargo Kalinsky se esfuerza. Yara tiene Boca con Schiavi. Allí va Schiavi. Aquí está el medio campista central. Estoy hablando de Somoza. Cambia, cambia desde el Riquelme. Primero pasa por Clemente. Y ahora sí, ya la tiene Riquelme. Boca con la pelota. Riquelme. Tratando de asegurar el traslado. Por allí estaba apareciendo Schiavi. Y aquí en la posición de primer central estaba el jugador Caruso. Señoras y señores. Se viene, se viene Schiavi. Se viene intentando nuevamente Boca. Allí viene el centro de Schiavi. Quería, pero no podía Viatri. El anticipo era de Roncaglia, que está empujando como cualquiera. La devolución había sido de Caruso. Sánchez Niño era el que quería. Por allí estaban metiendo cuando devolvía Botineri esa pelota. Nuevamente Bazán. Lucha quiere, pero no puede. Somos alemanes a cometer infracción. Sí, señor. Hay falta cometida por el Pochi Chávez. Hay tiro libre que favorece a San Lorenzo de Armagro. Cuando nos vamos a meter en los tres minutos finales de este partido. Ya que marcaron cuatro de recupero. El encuentro está uno a uno. San Lorenzo despliega a alguno de sus hombres. Marcelo hablaba del cansancio. Es que en la segunda parte esto tuvo una enorme emotividad. Que no había tenido en los primeros 45 minutos. La pelota moderna de Boca con Orión. La salida sobre la izquierda con Clemente Rodríguez. Va Clemente Rodríguez. Arranca Clemente Rodríguez. Telechea era el que estaba en la marca. Telechea es el que toca y el que está recuperando esa pelota para que la tenga Kalinsky. Y ahora la tenga Ortigosa. Atendé ese teléfono hermano por favor. Clemente sale Boca. Quizás en una de las pocas posibilidades que le quedan al equipo local. Román jugando con Clemente. Por allí estaba intentando el jugador Mauche. Viatric por adentro pero no pasa nada. Por eso se viene el equipo con Kalinsky. El equipo de San Lorenzo. La pelota que estaba pasando por Ortigosa. La salida es con Bazán que estaba esperando. Sin embargo prefieren meter contra la posición de Gigliotti. Y el anticipo fue de Schiavi. Schiavi jugando lentamente con Sánchez Miño. Clemente Rodríguez. Y ahora Román la tiene Román. Mauche viene acompañando sobre el sector izquierdo. Monopoliza ahora la pelota del equipo de Boca Juniors. Nuevamente la tiene Román. La pisa Román. Ya estaba saliendo con Sánchez Miño. Estaba Clemente acompañando. El error del mediocampista de Boca. Hace que San Lorenzo recupere con absoluta tranquilidad a través de Telechea el balón. Allí estaba Kalinsky. Aquí está Ortigosa. Ortigosa que estaba metiendo. Pero no pudo controlar Bazán esa pelota. Se viene nuevamente Boca. La tenía Pochi Chávez. Pero ahora la tiene Mauche. 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 Viatric espera el centro. Mauche. Tardó un año y medio. Y ahora intenta nuevamente Somoza. La pelota para Clemente. Va Clemente. 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 Con Román. Román. El que lo está marcando es Telechea. Señoras y señores. Boca intenta con Román. Va Román. Viatric en el punto del penal. Pochi fuera del área. Ya está llegando también sobre el sector derecho el jugador Roncaglia. Es que San Lorenzo presiona. Por eso no saben a quién darle la pelota a los hombres de Boca. Este es Roncaglia. Aquí va Roncaglia. Sigue Roncaglia. El que lo está marcando es Bazán. Señoras y señores detrás de Bazán está para el día. Aquí. Muy bien. Muy bien. Botinelli en el anticipo para que la tenga Bazán. Palomino la estaba pidiendo. Pero él prefiere jugar y asegurar la pelota con Ortigosa. Aquí estaba precisamente Palomino. Y por aquí aparece Gigliotti. Nuevamente Ortigosa. Se venía Telechea. Le va a entrar, le va a entrar, le va a entrar. No. Telechea no le entró esa pelota. Va a llegar el centro. No llega al centro de Menseguet. Pero sin embargo ahora la tiene Canegi. Viene el centro de Canegi. Para Gigliotti. La va a agarrar Gigliotti. No hubo falta. No pidan cosas, señores. Aquí Gigliotti. Y aquí llegará el centro del jugador Bazán. Los rebotes. La tiene Menseguet que lo quiso hacer de lujo. Y el que estaba despejando era Sánchez Minio. Señoras y señores. Se va a bajar el telón de este partido. Va a venir una monetación. Para Mouche por la falta anterior en el otro costado. Viene el árbitro porque no detuvo el desarrollo del partido. Correcta, correcta entonces la decisión del señor Néstor Pitana. Ya estamos pasados. Por eso también se avivó Néstor Pitana. Señoras y señores. Final de este clásico en la cancha de Boca. Acaban de igualar uno a uno. Boca y San Lorenzo de Almagro. A los 29 del primer tiempo. Méndez puso el 1 a 0. Y en el segundo a los 5 Zitanich. El 1 a 1 definitivo. Para que Atlético Rafaela sea el único líder del campeonato. Para que Boca, Racing y Lanús lo sigan con 8 puntos cada uno.